Nos vamos ahora hasta la vecina provincia de Tucumán, donde esto también quedó registrado a través de las cámaras, pero de videovigilancia de un local. Habían ingresado, le habían robado a esta persona, tuvimos la posibilidad en el día de hoy de estar con Rodrigo Moreno, el dueño, nota tomada por el equipo de Multivisión Federal en Tucumán. Bueno, el jueves a la tarde ingresaron dos mecheras al establecimiento, aprovechando que el encargado estaba en ese momento atendiendo a una familia de San Juan que estaba comprando. Sustrajeron dos termos de los más caros que tenemos en el local. Aprovecharon, como te digo, en el momento que estaba justo atendiendo, que era muy difícil prestar atención. Se llevaron dos termos. Vemos que el local es amplio y solamente hay mercadería hacia los costados. ¿Cómo hicieron para sustraer sin que se dé cuenta el encargado? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Porque como estaba la familia de esta San Juanina comprando, estaban en el mostrador en ese momento, el chico estaba embalándole unas cosas que habían comprado, y justo el padre de familia le daba, le tapaba, con la espalda tapaba donde estaban las mecheras en ese momento. Aparte también habían ingresado dos personas más que estaban del lado opuesto donde estaban las mecheras. Entonces la distracción que te genera eso es grande. La verdad que fue un momento fortuito que pasó todo. Normalmente siempre hay dos personas atendiendo en el local. Y bueno, en ese momento estaba el chico solo porque yo tenía que hacer unos trámites con mi hija, entonces no podía estar acá. ¿Ustedes tienen cámaras de seguridad y las imágenes ya están en la policía? Tengo cámaras de seguridad. Hice la denuncia en la policía el día jueves, ese mismo día a la noche, y el viernes a la mañana aporté las pruebas de las cámaras de seguridad a la policía. ¿Hubo respuesta por parte de las autoridades policiales? Fui el sábado a ver, técnicamente tendría que haber ido el viernes pero no pude, a ver en qué fiscalía iba a estar la causa. Y no, bueno, fui el sábado y me dijeron que la causa estaba ahí, quieta, no se había movido, aduciendo de que como estamos en feria, entonces teníamos que esperar que pase la feria, me imagino, no sé. ¿Es la primera vez que le roban a usted aquí? Es la primera vez, tengo tres semanas de haber abierto el negocio. ¿Pero son comunes los robos aquí de Mechera en esta zona? Tengo tres semanas, no te sabría decir. A ver, ese mismo día a la mañana hubo un robo también de Mechera en un local de la esquina, de la otra esquina llegando a 24. Y por lo que me dicen los otros comerciantes de la zona, sí, es común, es normal. Más en esta época que tenemos mucho turismo, se da con mayor frecuencia. Más en esta época.